También se llama reducir la variable separable cuando se presenta una función en forma lineal. ¿Qué significa forma lineal? Esta es la forma lineal. AX más BY más C. Si ustedes ven esta expresión A, es la forma lineal. Esta es la forma lineal. Entonces ese es un caso especial de reducir la variable separable. O sea que si se presenta una forma lineal, también puede ser reducible a variable separable. Voy a buscar un ejemplo. Si este encuentro, se lo resuelvo. A ver. Ya capiré. Derivada MX más NY más P para M, N y P constante. O significa número, por si acaso. Aquí tengo entonces un ejemplo para este caso. Entonces, forma lineal. A ver, aclaro. Este es un caso especial de lo reducir la variable separable. Al rato dijimos, son variables separables los que tienen de forma multiplicación, forma división o factor común. Sin embargo, también son reducidas variables separables cuando tengan la forma lineal. Y si nos fijamos, aclaro a la forma lineal. Esa es la forma lineal. Ah, entonces también es reducible. Entonces, este caso es reducible a variables separables. Para que no les cueste, me voy a inventar unos pasos ahí. Esos pasos van a ayudar a que cualquier problema que tenga esta forma lineal, los ustedes sepan resolverlos. Esto va a ser los pasos. Paso. Primer paso. Cambio de variable. Van a hacer un cambio de variable de T igual a, toín a la función. M y más N, Y más P. Listo. Simple van a hacer ese cambio. Ese va a ser el primer paso. Segundo paso. Tienen que derivar. Variar. D, Y, O, Y prima. Cualquiera, sea lo mismo. Hay que hallar. Ese va a ser el paso número dos. El paso número tres va a ser. Reemplazar en la Edo. La Edo es esa, por si acaso. Y resolver. Listo. Nada. Eso hay que hacer. Son tres pasitos. A ver, veamos. Voy a borrar esto. Ya saben cuándo es forma lineal. Primero, cambio de variables. Entonces, vamos a hacer el cambio de variables. T va a ser igual a todito esto. Eso dice la teoría. Hago mi cambio. Luego, dice que hallar la diferencial de Y o Y prima también. En lo mismo en este caso, Y prima vamos a hallar. Entonces, ¿qué significa eso? Derivo. Derivada de T. Derivada de T es uno. Se coloca de T. Contante por función. Derivada de X es uno. Por M, M. Diferencial de X. Derivada de Y es uno. Por N. Diferencial de Y. Más, derivada de un número es cero. Recuerden que es un constante. Función por constante. La relación es propia. Se deriva la función. Acá no hay. Esto es cero. Listo. ¿Qué tenemos para hallar? Depende de acá. ¿Y prima o Y? Y prima. Ah, hallar. Hallar. Y prima. Entonces, recordemos que Y prima es de Y de X. Entonces, observa lo que hago. De X. De X. Y de X. Tacho. Acá. De T. De X. M pasa con negativo. Y todo esto es Y prima. ¿Qué debo hacer? De X. De X. N pasa a dividir. Entonces, acá va a ser de T de X menos M sobre N. Ahí tenemos el paso número 2. El paso número 2 era hallar de Y o Y prima. Esta vez Y prima. Listo. Ya hallamos. ¿Qué dice el paso número 3. ¿Qué dice el paso número 3? Dice reemplazar en la ecuación y resolver. Voy a reemplazar eso allá en la ecuación. Reemplazando Y prima en la ecuación. Reemplazando Y prima en la ecuación. Reemplazamos entonces acá. Y prima esto. Digno esto. De T de X menos M entre N igual a todo esto. Pero todo esto se llama T. Listo. Ya reemplacé. Reemplazar ese y resolver. Ahora vamos a resolverlo. De adelante ya sencillo. Ya chilear con esto. De T de X menos M. La N pasa a multiplicar N por T. M está retando. Pasa a sumar. ¿A dónde quiero llegar? A variables separables. Recuerden que es reducible. ¿Por qué es reducible? Porque está en la ecuación lineal. Entonces hay que llevarlo a variables separables. ¿Qué significa eso? Por un lado las T y por otro lado las X. Porque ya no hay Y. Entonces todo esto pasa a dividir. Y de X pasa al otro lado a multiplicar. Listo. Ya lo separe. Ya está separado. Acá adelante ya es solo integrar. 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 Ya se calculó. Entonces hasta ahí es ecuaciones diferenciales. De los demás el cálculo 1. Entonces vamos a integrar. De T sobre T está en tabla. Mira su tabla. La tabla azul. Tienen que buscar. Esto está en tabla. Es logaritmo. Logaritmo de NT más M. Esto está en tabla. Pero como T tiene un coeficiente. Es 1 sobre M. Eso que acabo de hacer se llama cambio de variable. Es un artificio matemático. Al otro lado. Integrar de X. Acá se pone que hay 1. Integrar de 1 es equinoma. Más la contante. Hasta ahí ya está resuelto. Ya se ha resuelto. Pero una vez resuelto. No nos olvidemos de reemplazar el cambio. Eso es T. Ah. Entonces hay que reemplazar acá. No hay espacio. Voy a reemplazar acá abajo. ¿Ya? 1 sobre N. Logaritmo. N por T. Esto es igual. MX más NY más P. Listo. Todo eso. Más M. Cerramos. Igual a X más la contante. Y ahí termina. Listo. Resuelto. Entonces esa es la forma de resolver. Cuando tengan la forma lineal. Tres pasitos. Si o si deben seguir los tres pasitos. Para resolver. Ahora. Si alguien tiene duda. En esta partecita. Este es un cierto cambio de variable. Eso te calculó 1. Allá arriba se lo voy a aplicar rapidito. Ustedes agarran. Todo esto. Van a llamar. U. U igual a N por T. Más M. U. Derigo. D. U. Es igual a. Derivada de M. Cero. Derivada de T. 1. 1 por N. N. Por DT. Ya está derivado. Una vez derivado. Necesito despejar DT. Entonces esta N lo paso a dividir. Esta N viene acá. Listo. Ya despeje. Reemplazo acá. Acá va a ser la integral de T. DT. Pero DT aquí es igual. En vez de E. Voy a reemplazar. D. U sobre N. D. U sobre N. Dividido entre. Todo esto. Y todo esto lo hemos llamado U. Igual a. Y más C. La N sale de afuera como 1 sobre N. Me va a quedar de U sobre U. Y de U sobre U es logaritmo de U. Pero aquí en U. Estoy en H eso allá. Entonces 1 sobre N. U es N T. Ahí está la explicación. De donde yo saqué la N directamente. Entonces esa N. Que yo salgo acá. Directo. 1 sobre N. Esta es su explicación. Pero eso es cálculo 1. Entonces no expliqué eso. Yo lo hice directo de acá. De acá. Pero ya está la explicación. Eso es por cálculo 1. Entonces ahí tenemos. Hice un ejemplo. Para variables separables. Un ejemplo. Para reducir. De cuando sea multiplicación. División. O factor común. Y un caso especial. Si se presenta de una forma lineal. ¿Cómo se hace? Esos tres pasos. Con eso se acaba. Variables separables. Ahora vamos a ver. El otro método. Homogéneo. Ese sigue un poco más larguito.